Hola, vamos a hacer un panqué de plátano con nuez. Aquí tengo 16 plátanos maduros. Al total son 18 que estén así maduritos. Aquí tengo un kilo con 200 gramos de azúcar. Aquí tengo 12 huevos. 30 gramos de bicarbonato. Aquí un litro de aceite. Ok. Aquí tengo 60 gramos de azúcar. Ahora las tengo 16 gramos de azúcar. Aquí tengo 30 gramos de tarjeta de azúcar. Aquí un kilo y medio de harina. 60 gr de royal, polvo o bobo para hornear. 20 gr de royal, polvo o bobo para hornear. 20 gr de royal, polvo o bobo para hornear. Aquí tengo 300 gr de nuez. Es nuez media picada, media picada. Hay otra nuez que es nuez de granillo. Esta está muy finita, esta rinde muy bien. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como de 25 centímetros de largo, como por 12 de ancho. Nos va a alcanzar para 6 montes. Cada mojo pesa 300 gramos. Le vamos a echar la mezcla. Y ya vemos cuánto pesa para que sepan más o menos qué tanto debe de llevar de mezcla. Seis tantos de estos. Vamos a ver cuánto pesa. Da 1,50 gramos. Pues pesaría 750 más o menos de mezcla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues lo que rindió va a pasar para otro vamos a repartir Vamos a poner el horno a 300 grados por un espacio de casi hora y media. Bueno, se caliente otro poco el horno y ahorita lo metemos. Y vamos a poner pantalones encima. Ahora sí. Bueno, ya se ha ido todo el horno. Esa máquina hace mucho ruido. Lo vamos a poner a 300 grados. Y vamos a poner una hora. Vamos a poner 60 minutos. Y ahorita vemos cómo queda. Bueno, pues ya ha pasado una hora. Y así van. Entonces vamos a dejarlos por lo menos otros 20, de 20 a 30 minutos más. Si vemos que están agarrando color muy rápido, que podemos poner un papel encima, un papel de estraza, un papel... que se utiliza para las charolas, para el horno. Se le pone encima, no se va a quemar, para que no se dore muy rapidísimo de arriba. O sea que no se suba de color y nos quede crudo. Entonces si vemos que se subió mucho de color, entonces le ponemos un papel y van a ver que va a salir perfecto. Miren. Así. Así lo vamos a cubrir y ya no se va a subir mucho de color. Pero en este caso no creo que lo hiciera. Entonces lo vamos a dejar así. Bueno, pues ya pasaron una hora y media. Y ahí están. Creo que quedaron muy bien. muy bien. Ahí está. Así quedaron. Creo que ahora no hay mucho que enseñar, vamos a voltear uno, a ver si me acomodo, este. Vamos a dar el papelito, ahí está. Vamos a partir. Ahí quedó. Se dan cuenta por el plátano, es como se puso como cafecito oscuro por dentro. Huele riquisísimo, de verdad que huele, huele muy rico. Voy a cortar un pedacito. Perfecto. Así quedó. Ahí está. 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 Ahí está.